Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de este juego que se llama Zuckenland Vamos a tratar de armar una buena construcción, una buena base Y tratar de pasarnos el juego lo mejor posible Así que vamos a meternos ya directamente con el gameplay Muy bien, vamos a empezar a crear lo que sea nuestro personaje Vamos a hacer un nombre, ya más o menos tengo idea Ya estuve viendo más o menos cómo me lo voy a estar haciendo Porque estuve probando a ver qué tal funcionaba, si me estaba funcionando bien y todo eso Así que muy bien, vamos a poner nuestro nombre, Teltron Y lo hacemos, creamos un nuevo mundo Vamos a dejarlo así tal cual como está, si lo que sea el juego Y vamos a crear el juego, muy bien Muy bien, ya estamos acá en lo que sea la partida Vamos a movernos directamente para lo que sea la isla Vamos a empezar a armar nuestra base Muy bien, nuestro objetivo principal es llegar hasta acá a la isla Y ahí ya empezamos a armar lo que sea la base Bien, tenemos acá la isla Y vamos a empezar a reconocer todo lo que es el área Vamos a agarrar lo que sería el hacha Y vamos a empezar a cortar estos árboles Así para empezar a conseguir lo que sería la madera y todo Para empezar a construir las bases de nuestra casa Yo creo que en este lugar va a estar más que bien, ¿no? Para armarla Me van los troncos Acá también No sé cuántos troncos voy a estar necesitando Porque tiene una base bastante grande Lo que estuve viendo es que no es necesario como en el Rust Que es por ejemplo uno de los juegos a los cuales se parecen mucho O lo tienen como envase Es que no necesitamos armar un armario Para poder dejar que la base no se caiga Y que siempre esté ahí Que siempre está parada, ¿sí? Lo que sería la base Muy bien, acá encontramos una cocina Ojo Bien, botín Buena, buena Me lo quedo ¿Qué tenemos acá? A ver, a ver Un cajón Ok, buenísimo Tomamos todo Más champiñones Palitos Está un poquito laggeado ahora No sé si es porque está terminado de cargar lo que sea el mapa y todo eso Pero se ve increíble La verdad, muy lindo como se ve Los colores Todo lo que es el agua y todo eso Se ve increíble Vamos a empezar a construir lo que sea la base de nuestra casa Vamos a elegir una zona Uh, uh, uh Acá más comida Vamos a elegir una zona Esta parte me gusta, la verdad La verdad que sí, ¿eh? Me copa esta parte Eh, pero acá donde empezamos A ver, a ver Vamos a investigar Uh, uh Acá tenemos un poquito de desnivel Capaz que esto nos juega un poco en contra a la hora de construir No sé cómo es que se arma bien el tema de las bases, la verdad Pero bueno, yo creo que acá al ser un poquito plano Vamos a estar bien Arriba de las piedras no se puede, ¿no? O estaría bueno porque creo que nos van a venir a atacar en algún momento Y estaría bueno eso A ver, vamos a ver si podemos construir arriba de las piedras A ver, a ver Nos construimos una escalerita Acá ¿Podemos construir? Acá, contra la piedra No, no No, no se puede No, no se poche No se poche Bueno, entonces construimos acá lo que sería la base de nuestra casa Vamos a empezar a construir entonces esto Así la base Un poquito ahí arriba Como para que no nos agarre la humedad Está acá Tenemos una Tenemos otra Vamos a poner otra acá Otra acá Vamos a tratar de hacerlo ya amplio Amplio Otra acá Una más acá Otra acá Y si me alcanza No me alcanza Vamos a cortar un poquito de madera entonces Bien Este árbol va a ser todo mío Ramita, ramita Tabla de madera Espectacular Este también Creo que después vuelven a crecer lo que son los árboles Así que Nada Lo bueno es que vamos a tener madera ilimitada básicamente si es que crecen los árboles Bien Vamos a construir de nuevo Ah, la B Bien Y otro más de esto Me gustaría Es más Podríamos construir Es que claro No sabemos cómo van a ser los ataques De los enemigos Por ahora vamos a construirlo así La clásica Taca, taca Bueno ya me quedé sin madera Así que vamos a buscar más madera Igual no sé si es lo primordial Yo me imagino que sí Pero bueno Tendrá que construir alguna cama también También empezar a construir lo que serían los cofres y todo Bien, bien Juntamos palito Ok, ok Acá también Este chavo tronquito Bien, bien Todo mío, todo mío Vamos a construir acá Otra pared Acá Quiero poner una que tenga ventanitas Acá también Así tenemos buenas vistas Acá también la verdad No sé si nos va a jugar en contra de las ventanas Pero bueno Yo creo que una buena iluminación Siempre es bien recibida Esto acá Así ya cerramos Taca Una atrás ¿Hacemos? O ya con una estamos bien Con una está bien Siempre tengo tendencia a querer meter dos puertas Por las dudas Para como para poder escapar Pero nada, nada Creo que no va a ser necesario esta vez Acto seguido Se muere ¿Viste? Vamos a hacer una puerta Que esto sigue fundamental ahora Y nos quedamos nuevamente sin madera Vamos a construir ahora lo que sea un cofre A ver si nos alcanza Lo que tenemos Un cofre 12 madera necesitamos Bien No tengo nada Así que vamos a buscar Maderita Bien Ya tenemos más madera Ahora También me lo llevo Ahora sí creo que ya nos podemos construir los cofres Bien Vamos a construirlo Acá Que esté bien organizado esto Vamos a poner Uno acá Otro acá Otro Ah ya la macaza Bien Vamos a poner en uno Vamos a poner todo lo que es comida Esto es comida 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 Esto no sé qué es Pero bueno lo ponemos Madera Ah mira tengo Una antorchita Vendas Y un pato de goma Y un pato de goma que no sé para qué sirve Ah mira un patito Bueno lo ponemos en el agua Ahí que vaya el agüito Lo vamos a llamar el pato guac Vamos a tirar este árboles Para que nos den un poquito más de madera Esto no nos da rama O Ah tabla de madera Nada Ok ok Bien Esto me lo llevo también Que todo me sirve Acá tenemos comida Estamos bastante bien Si La verdad que estamos bastante bien de comida Pensé que íbamos a estar más limitados Pero no Tengo que armarme Me imagino Para poder Plantar Lo que sea La parte de los cultivos Y todo eso Que eso Lo tenemos que ver Como que se hace también Porque yo creo que A ver Si yo consumo Una de estas Y media semilla Y yo puedo usarla Acá No No la podemos usar Tiene que ser pura y exclusivamente Parece ser en los cultivos Saltamos Vamos a ver La cama Cama sencilla Ok 3 de tela Y yo tengo una sola Me parece por el momento Si Así que Vamos a Dejar Cosas Acá La madera La ponemos acá Y vamos a salir a investigar Un poco Pasé nuestra primera investigación Esperen que Vamos a comer algo Primero antes de irnos Me como esto Que esto me hidrata Y al mismo tiempo Me da Ahí estamos Bien Comidinguis Vamos a investigar Cerramos la puerta por la duda Por si entran las moscas Aunque esté todo abierto No pasa nada Vamos a ver por acá Hay cangrejos No sé si se pueden comer Calculo que sí Pero bueno Ahora lo vemos Bien Tenemos chatarra Metallica Tela Bien Bien Vamos arriba Para que no me ahogue Bien Se ve Es increíble Lo que es el agua Se ve espectacular Bien Tres duro Bajamos Bajamos Chatarra Chatarra Espectacular Todo metálico Bien Creo que nos va a venir Bastante bien Lo que es la chatarra Bien No sé si el pez espada Este nos puede llegar A matar O algo por estilo Por la duda Lo estoy tratando de evitar Por eso lo tengo Medio Medio de vista Y yo lo que quiero Es ver si podemos Entrar a alguna De las casas A ver A ver Acá Ahí está A ver Bajamos 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 Acá no hay nada Y acá Tampoco Está diciendo que no hay nada En esta casa Acá 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 Te da tela Y tablón de madera Para romper Ahí hay algo No sé qué Pero hay algo Y ahí No sé Ahí hay algo también Bien Ahora subimos Y Uy Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Le damos justo Pero bueno Abajo nuestro Tenemos cosas 1 2 Y 3 Vamos rápido Con todo Con todo Y vamos directo Y no tardemos mucho Porque si no Nos morimos fácil Acá ¿Qué es esto? A ver Ah mira La barra para antes Bien Y acá Explorando 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 Dale Dale Que me muero Dale Que me muero No Tomar todo Y nos vamos Dale 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 Subí Subí No la cuento No la cuento Si no No la cuento Me muero Me muero Me muero Me muero Dale Dale No 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 Justito Me la estoy jugando mucho Vamos a la isla No sé qué fue lo que agarré Ah mira Tenía una casa ahí al lado Qué chabón Eso me pasa por no ver bien Lo que tenía al lado De casa Bien Estamos ya llegando a casita Al patito Sí, sí Lo voy a tener que sacar ahí Porque me lo voy a confundir Y lo voy a matar Por si No quede de plástico Pero bueno A ver ¿Qué tenemos acá? Tenemos Ah mira Plano Barco a motor Plano Silla Con patrón azul Esa Moneda de plata Bastante valioso Venderlo a los comerciantes Podría generar Un avalor Estilo Ah tenemos remera Opa Vamos vamos Nos vamos vistiendo Esto es decoración Haz clic derecho Para colocarlo Y decoración Pintura al óleo Una pinturita Acá al lado de la entrada Ahí Lo ponemos Ahí Bien Me gusta Me gusta Y este A ver Es muy grande Acá Bien Nice Decorando Decorando Vamos a centrarnos de nuevo En esto Ok tenemos Madera La chatarra Donde la dejamos La dejamos Ah no No te diga antes La chatarra Ahora si Ah mira toda la tela Que tenemos Bien Pero no es lo mismo Ah esto es vendaje Y esto es tela Ok Tenemos Yo necesitaba Vendaje O tela No me acuerdo Me imagino que tela Y madera Para hacer lo que es la cama A ver Cama 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 Acá Cama sencilla Bien Construimos una caminguis La vamos a poner Acá Bien al lado De esto Así tenemos una buena vista Cuando apenas nos levantamos Y me gustaría Por lo último O sea Para ya poder tenerlo Y poder descansar Y dormir en paz Ventanitas Así ya nos aseguramos Ah nos falta madera De que no nos va a entrar El chiflete a la noche Y que vamos a estar bien Igual la vamos a dejar abiertas Las ventanas ahora Para que airee un poco Pero siempre está Ah yo la estoy colocando mal Ah no está bien Bien las abrimos Airea un poco Y queda bonito Que airee así un cachito Me gusta Me gusta Ya está Está bueno eh Por ahora La verdad me está gustando mucho Lo que es el juego Que tendríamos que hacer lo próximo Los huertos Habíamos dicho Vamos a ver si lo podemos hacer Vamos a tratar Ah mirá Parrilla para cocinar Esto si es importante Hacerlo Ahí está 12 Creo que es 15 No lo que me pedía Si mal lo vi Si 15 Ok no me alcanza Así que vamos a volver a dejarlo Me imagino que con esto Ya podemos hacer A ver Alguna Tela 2 de tela Tengo tela Si me ajustito Y hacemos ya Una plantación Ahí estamos Bien Vamos a ponerlo Acá Vamos a hacer una hilita Ahí está De plantitas Todo lo que son macetas Y vamos a plantar Semilla de fresa Plantamos Ahí estamos Bien No sé si la tengo que regar Eso si no tengo ni idea Igual no tengo nada Para regar por el momento Tenemos que seguir buscando Más cositas Esto es un no parar Esto hay que Avanzar 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 Y se está haciendo Casi de noche Ya igual tenemos cama Para poder pasar Lo que es la noche Por acá habíamos visto Una casa A ver Era por acá No Ah mira Esto me sirve Que acá hay cositas Para poder agarrar Bien A ver Componentes Chatarra metálica Gasolina Bien Por ahora Lo que es chatarra Y lo que es gasolina Eso no lo estamos usando No sé para qué sirve Pero bueno Chatarra metálica Mucha La verdad que eso Bastante Y acá esto Nada Ah acá está la casa Ok Respiramos Bien Y vamos abajo Vamos a ver Ah por acá se entra Bien acá tenemos Un lavarropa Vamos a ver Esto siempre da tela El lavarropa Esto lo rompemos Que también creo que nos daba tela Si Bien 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 Y hay algo más Algo más acá No no Creo que ya tenemos todo Y me voy Creo que si Creo que ya estaba todo Ahora igual bajamos A veces me confundo Con los restos Cuando salen volando Pero creo que Sí Creo que tenemos todo Me parece A ver a ver Está haciendo de noche Nos estamos quedando sin luz Básicamente Bajamos Y vamos Arriba Eso Bien El patito ahí Controlando toda la playa No sé en qué momento Nos van a venir a atacar La verdad No sé si es que hay algún día Específico O algo por el estilo Por ahora como están viendo A la izquierda Tenemos lo que es el horario Y tenemos también El día en el que estamos Bien Esto está creciendo Nos estamos quedando ya sin luz Básicamente Esto lo ponemos todo juntito Y Mirá Me gustaría Por las dudas A ver Aquí tenemos Racha rudimentaria Lanza de madera Una lanza me gustaría Ah mirá Por nada me falta A ver si podemos ir a talar Antes que se termine hace de noche Bien Estoy casi sin energía Ahí estamos Comemos Agarramos el ramo Todo lo que son los tablones de madera Bien Tenemos Bastante Bien Yo creo que con esto Ya estamos más que bien No sé qué es la barrita azul De abajo de todo No sé si será el tema del peso Si es que tenemos un peso límite Para poder llevar cosas Vamos a cerrar las ventanas Así nadie nos ve Ya que se está haciendo de noche Ahí estamos Esta está abierta La cerramos Y la cerramos Bien Vamos a hacernos La lanza Que habíamos dicho Tenemos lanza Esto lo ponemos acá Ahí estamos Arco Cuerda Ok Cuerda No sé cómo se hace Ah mirá Tenemos pico Ah Uh Aletas de buceo Pien de pez Marlín Ok Pez marlín No sé cuál es el pez marlín O sea No es el pez espada No creo que no No Va no sé si es el pez espada Pero bueno Antorcha ya tenemos Cubo de agua de mar Ok Ropa Podemos hacernos Cuerda Ah Ok Podemos hacer con tela O sea con algodón Podemos hacer tela Y con tela Podemos hacer cuerda Ok Y la cuerda Me sirve por ejemplo Para Para hacer Lo que sea Un arco de flecha Ah El hacha rudimentaria También Hace más 30 de daño Y esta hace más 22 Está bien O sea Capaz no es tan necesario ahora Pero bueno Che esperen Vamos a dormir Bueno ya no veo nada Estoy con hambre Y con sed Vamos a comer las frutillitas Estas que tenemos acá Y comemos Trekkie Trekkie Ahí está muy bien Tenemos bastantes semillitas ahora Vamos a ver nuestra plantación Cómo está Ah ya podemos recolectar Wow Rapidísimo Ahí volvimos a plantar Y abrimos las ventanas Entra más la luz Y bueno Se va el vago La humedad Y todo eso también Tenemos buena comida Vamos a investigar un poquito más Voy a terminar de talar estos árboles Porque me imagino que ya después Vuelven a crecer Así que bueno Allá veo un barco No sé si hay zoom O algo por el estilo No sé cómo se hace O si me tengo que crear los prismáticos Pero tiene toda la pinta De que es un barco eso Así que Tenemos que tener cuidado Y no sé cómo son los enemigos Ah Pensé que se estaban moviendo Lo de ahí No sé cómo serán los enemigos La verdad Si es que vienen en barco Si vienen Si traen un buen loot Si vienen muy cargados Cuántos vienen O sea No sé nada 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 Sé que nos vienen a atacar Pero nada más que eso Y no sé si nosotros también O sea Sé que tenemos que Que a matarlos también O ir a conquistar O algo por el estilo Pero no sé si es que podemos crear Como tipo de alianzas O algo de eso No sé Todo esto lo vamos a ir viendo Poco a poco Porque la verdad El juego Lo estoy recién ahora Conociéndolo con ustedes Básicamente Así que bueno Vamos a seguir Acá esto me lo llevo A ver ¿Qué podemos construir? El arco La verdad Me gustaría un arquito Un arquito para atacar de lejos Tenemos cuerda Ah mirá Y también podemos ya construir Lo que es la comida La de Lo que sería el horno Acá Estaba por acá Parrilla sencilla Purificador sencillo Ojo Ah mirá Convertimos el agua de mar En agua dulce Esto me gusta Y tenemos Tres chatarras mecánicas Ah nos falta el componente Perdón No de chatarra La parrillita Así podemos hacer un lazadito Cuando vengan a visitarnos Esto lo podemos construir afuera No se puede construir afuera Todo tiene que construirse adentro Y eso Está bueno Pero hasta por ahí Porque es medio incómodo a veces Estoy tratando de ver Mirá Este es un espacio un poquito muerto Así que lo podemos poner Ahí estamos Bien Recolectamos Y volvemos a plantar Ah mirá Podemos plantar Hasta la semilla de los árboles Wow Pensé que necesitábamos Una maceta un poquito más grande Y todo Pero no Agregar comida Acá no tenemos nada de comida Por el momento Vamos a hacer la cuerda Así ya Ah el pico Uh piquito Si el pico si Oh ya vamos Martillo en reparación Por el momento no Pero vamos a hacernos Chatarra metálica Ah no tenemos más chatarra No F por el pico Entonces esto lo dejamos acá Para poder tomar algo Vamos a investigar Un poquitito más Y ya ahí Lo vamos a seguir dejando Entonces Esto no se puede agarrar No No se puede Ok Vamos ahí Cerca de la casita Donde estábamos Por acá Las aletas Esas me gustaría Poder hacerla Creo que son con esos Tipos de peces Pero lo que pasa es que Me imagino que Así como estoy ahora Me van a matar al toque No se si hay tiburón O algo por el estilo Entonces También me dan cagacito Poder alejarme Porque no se si es que Me pueden matar fácil O como es El enfrentamiento O algo por el estilo Entonces Vamos a lo seguro Por ahora Mirá mirá Pececito ¿Me lo puedo llevar? No Se me fue al mejor acá Me imagino que Me tengo que armar Una caña de pescar O algo por el estilo Para todo esto Pero bueno Estaba intentando Cazar a lo antiguo Me estoy acercando A un lugar Que veo que hay Como antenas O algo por el estilo Pero vamos Nosotros Nuestro objetivo Sobre todo es Ah mirá Una mena De azufre Parece azufre De nueva ubicación Descubierta Ruina desconocida Opa Mirá 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 Tiene un área El azufre de Rust Ah azufre Mirá justo Mirá 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 Me lo llevo Me lo llevo No se para que va a servirnos Pero bueno Ya tenemos Mela de azufre Y vamos a meternos Por acá A ver si en este edificio Encontramos algo Que nos sirva Para poder construir O tener cositas Interesantes Uh mirá mirá Esto me gusta Esto Es lo que me gusta A ver Explorando Bien Tenemos cositas Para poder construir Así que buenísimo Chatarra Espectacular Esto siempre viene muy bien Me voy arriba Me voy Me voy Que me muero Me muero Me muero Me muero No 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 Creo que llego Creo que llego Si me muero un poquito Pero me falta mucho controlar Eso todavía El tema de no morir Bien Respiramos Y bajamos Acá no hay nada Que me sirva Acá tampoco Acá tampoco Estas piedras A veces me confunden Y pienso que tengo que Agarrar cosas de ahí Pero no Al parecer no hay nada Bien Acá ves Hay algo Tiene toda la pinta Acá hay cosas metálicas Seguro Bien Nice Tenemos Y avanzamos Vamos arriba Respiramos 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 Y bajamos Vamos a ver Acá Uh mirá otro de esto Esto con el hacha Esto me da también vendas Va tela Así que Que con la tela Podemos hacer vendas Y todo eso Así que espectacular Y esto Florando Tela Tabla Madera Ojo Bien Y esto Con el hacha Bien Ahí hay algo más Pero no me da el oxígeno Así que ahora Bajamos de nuevo Ahora Nos centramos en esto Esto también Lo tenemos que destruir Bicicleta Y juguete Ok Podemos andar en bicicleta Si llegamos a andar en bicicleta Es el juego del año Ahora tengo Una pequeña duda Esa era mi isla Que no lleva a ver De tan lejos Creo que si Vamos a investigar un poquito más Tenemos lugar Si tenemos lugar Ah no la podemos usar La podemos colocar como adorno Nada más que eso Agarramos todo Y acá hay algo No 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 Bien Y tomamos todo Bien Con esto ya me voy Tengo muchas cosas Muchos componentes Y esto estoy Más que bien Volvemos a casita Vamos a meternos Esa De un saltito Cerramos la puerta Usar herramientas Para recolectar Ok Me imagino que debe ser el hacha ¿No? Porque tenemos un arma Especial para recolectar Bueno Con el hacha Yo creo que debe ser el hacha Ah si si Está bien Bien Vamos a plantar otra semillita más Y ya lo dejamos plantado a eso Por lo menos Listo Y vamos a dejar todas las cositas acá Lo que es comida con comida Comida Azufre Esto no Y esto Taca taca Tiqui tiqui Taca tiqui 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 Y esto también Bien Así que bueno gente Con ya las bases de nuestra casa Casi acá armada Me voy a poner al lado De lo que es el patito Y vamos a estar dejando Lo que sea El primer video De esta serie nueva Que estamos haciendo Así que bueno Espero recibir sus comentarios También para poder ver Che mirá Tal cosa está bueno Poder hacerlo O lo otro Yo haría una base Un poquito más grande O más chica O más en altura O lo que sea Más que nada Para poder tener una idea Sobre cómo sobrevivir Tantos días Y sobre cómo podemos También pasarnos el juego Porque yo la verdad No tengo idea De cómo es que Podemos llegar a Terminar lo que sea Este juego Así que cualquier recomendación Más que bienvenida Recuerden que pueden Suscribirse Darle like Y compartir Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima gente Chau chau